Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos helados combinados de kiwi y frutilla totalmente naturales y además la receta de base para helados de agua que van a poder usar en cualquier sabor. Quedan buenísimos, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Empezamos con el sabor frutilla, así que vamos a hacer el almíbar base. En una ollita ponemos 125 gramos de azúcar y 125 ml de agua. Mezclamos un poco con fuego apagado y ahora sí llevamos a hervir sin tocarlo más. Cuando rompe el hervor cocinamos 4 minutos y apagamos el fuego. Pasado ese tiempo removemos con cuchara de madera para terminar de disolver el azúcar y dejamos enfriar completamente fuera de la heladera. Y así de fácil tenemos lista la receta del almíbar básico para cualquier sabor de helado de agua. Mientras se enfría voy a ir cortando 300 gramos de frutillas que ya tengo lavadas y secas. Les estoy sacando la parte verde y las voy a poner en el vaso de un mixer, aunque también se puede usar una licuadora. Le agregamos 2 cucharadas de jugo de limón exprimido y el almíbar que ya está frío. Ahora licuamos todo hasta que nos quede un líquido homogéneo. En realidad queda como un jarabe y eso es buenísimo porque de esta forma van a lograr unos helados de consistencia suave, no dura tipo hielo y obviamente con un sabor totalmente natural porque no lleva ningún otro ingrediente. Como los voy a hacer combinados voy a llenar los moldes hasta un poquito más de la mitad. Esos a gusto pueden hacerlos de un solo sabor o hacerlos mitad y mitad, como quieran. Estoy usando los moldes de siempre que son de plástico y unos de flan, de aluminio, pero pueden usar vasitos descartables, de vidrio o lo que tengan a mano. Ahora como siempre cubrimos con papel aluminio, insertamos los palitos y llevamos al freezer unas 2 horas como mínimo o hasta que esté bien congelada la parte de arriba aunque no se hayan congelado los helados completamente. Para los helados de kiwi preparamos la base de agua de la misma manera y con las mismas cantidades que la hicimos para los de frutilla. Acá les muestro rápidamente el paso a paso por si se perdieron de algo. Y una vez lista, como hicimos anteriormente, dejamos enfriar muy bien fuera de la heladera. Mientras tanto pelamos y cortamos en pequeños trozos 300 gramos de kiwi maduro, los ponemos en el vaso del mixer, le agregamos 2 cucharadas de jugo de limón natural y el almíbar frío. Licuamos hasta que quede un jarabe bien homogéneo y listo. Ya pasaron unas 2 horitas, la parte de arriba de los helados de frutilla está bien dura, así que completamos los moldes con la preparación de kiwi. Volvemos a tapar con el aluminio y acá les muestro todos los que salen, son 16 unidades con estos tamaños de molde, rinden bastante y solo quedaría llevarlos nuevamente al freezer hasta que se congelen completamente. Les recomiendo dejarlos de un día para el otro, pero para que se asienten bien. Para desmoldarlos pasamos por un poco de agua tibia y salen muy fácilmente. Miren qué lindos quedan, riquísimos, se los prometo, les van a encantar estos helados. Si les gustó este video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!